Grupo Cero Televisión Muy buenas, hola, hola Amigas, ¿qué tal ellas? Estamos de nuevo aquí en el plató De ellas, conversaciones diversas Qué bonito, qué bonito Y falta una de nuestras compañeras, no dos Faltan dos Faltan dos Sí, faltan dos ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bueno, será porque la falta Siempre constituye Es constituyente Claro, es que nos hacemos con la falta Mira, Virginia Enseguida aprovecha y me dice Eso es bueno para nosotros No, ni bueno ni malo Pero dices que nos Hacemos con la falta, entonces tampoco Está Y la ausencia Constitutiva, ¿no? La ausencia también es una de las más fuertes Formas de la presencia, dice, ¿no? No están y la echas de menos La incluyen ¿Ves? Y ella falta ahora Se escapa Se escapa No hay remedio Se escapa Así que Bueno, desde aquí me gustaría Creo que como portavoz Un poco de solemnidad, Elena Un poco más de solemnidad Estás ahí muy Muy Así Lírica Por lo de las Por favor, como dice el rey Cállate Una vez Bueno, que mandamos un beso muy grande A nuestra compañera Olga Que está ahí Que está ahí Pachuchilla Que está restableciendo Mejor es Olga Fuerza, no No te dejes abatir Te queremos De estas cinco mujeres Muy bien Te extrañan Te extrañamos Que te queremos ver pronto Aquí En el plató Así que bueno Un beso grande Bueno, esperemos que llame Y que quizás así la podamos incluir También Aunque sea por teléfono Y cruz Que sabemos Que siempre está yendo y viniendo Así que nos la podemos imaginar ¿No? Yendo y viniendo Como las mareas Cruz de las mareas No, de los mareados De tanto ir y venir Se marea Así que así vamos No queremos saber Qué sobrenombre nos ponen a nosotras Te los moten, ¿no? Por eso no faltamos Nosotras no faltamos Para enterarnos de todo Y que se morderen ¿Qué será eso del mote, no? Que es una costumbre ancestral Eso del sobrenombre, ¿no? ¿Cuál te ponían a ti, Norma? ¿Eh? ¿Cuál te ponían a ti? La novia de Buenos Aires Así es Ese era uno Y después que de pequeñita De niña Me decían la pulguita Porque era muy pequeñita Era muy linda Y muy chiquitita Yo decía la pulguita Que saltaba de un lado para el otro Culo inquieto era Desde que nací Así también A mí me decían también Eso de culo inquieto ¿Qué te decían? A mí no Yo el mote era Saltibanqui charlatín Que no paraba de hablar Y de moverme todo el tiempo Exacto La clavaba A mí me decían la buena Anda ya Ya se lo invento Por si Buena, hombre ¿Y a ti qué te decían, Laura? Bueno, es que no sé si debirlo Que lo diga Que lo diga Bueno, me decían la gordita Gordita ¿Por qué te has quedado? Bueno, pero más que adelgazar Un poco de kilos Hay que construir Un nuevo mote Total Es que no veas Qué frase Te caes ahí No veas O no te despegues Sigues ahí en eso Pero menos mal Que uno está trabajando ahí Bueno, pero que tiene otros ¿No? Lo importante Que no sea solamente uno Mira Norma Se ha ganado varios Entonces De lo que interesa Tanto Porque no está su hermano Delante Si no Nos enteramos de algún otro Está bien Y luego otras personas A lo mejor te dicen un mote Pero sin que tú te enteres De cosas que a lo mejor Que te definen En un momento determinado ¿No? Porque Siempre es como Una característica A lo mejor no se acuerdan De tu nombre Pero dicen Ah, sí, esta es la no sé qué Esta no sé cuál Y ahí te definen ¿No? Hay cosas que seguro Que no me habrán enterado Claro Y estamos conquistando Nuevos Nuevos Claro Que está bien Claro, el otro día leía Que en un principio No había apellidos Porque si solo estaba ¿Cómo habla más alto? Sí, que antes No había apellidos Entonces era Pepe O Juan Pero claro El pintero Claro Y luego se empezó a asociar Con el oficio O la calle O la zona Para poder identificar Y ahí surgieron Los apellidos Y ahí surgieron los apellidos El origen de los apellidos Claro Y es como una cosa familiar ¿No? Porque también Pienso en los pueblos ¿No? Le ponen un mote a alguien Y ese mote pasa De generación En generación En generación Ah, sí Sí En la familia En la familia De no sé qué Bueno, en Arabia Es el hijo de El nombre es El hijo de ¿No? Bueno, pero el otro Ayer Vi que en la guitarra De Kepa ¿No? La fabricante Se llama No sé Ricardo Juárez Álvarez Sí Hijos De De Y está En la etiqueta Dentro de la guitarra Es increíble Y ya dicen Que Hijos de Hombre, es que Como conviene De ser un estirpe O seis ¿No? Es un valor añadido Esa permanencia Porque hijos de Que ya ¿No? Ya hay un camino Hecho antes Y eso todo lo da Bueno, pero hay otros Que dicen ¿No? Fabrica Desde Tal fecha Pero aquí necesitan Decir hijos de ¿No? Que tienen que Subrayar Que es algo familiar Que va de Claro Lo que pasa Que también puede haber Negocios Que partan De una persona Pero no tienen Por qué luego Seguir la familia Con ese Con esa actividad Que a veces Se pasa a otras manos Claro, claro Ya no son hijos De Sino que Aquí ha venido Virginia Queremos enterarnos Virginia De que Mote Te ponían De pequeña ¿A mí? Bueno, ya nosotras Hemos dicho Me amaron El ángel Gitano De siempre De niña De chiquitita De niña ¿Qué te decían? ¿Qué te decían de niña? A mí me decían La pulguita A ella le decían La gordita A ella le decían ¿Cómo te decían a ti? La buena Y esta es la parla china La artista ¿Qué te decían de niña La artista? ¿Viste? Que hay unos Que no te creía nada Tu mamá Siempre te decía Te estás haciendo la artista Así era Al revés ¿Ah, sí? Sí Era en el barrio Ah, sí Qué bueno ¿No? Gilda A veces también me decían ¿Gilda? ¿Cómo? Gilda Ah, Gilda ¿Por la película? Con el personaje de Gilda Qué bueno Yo creo que Este espacio Y esto que estamos haciendo Con Grupo Cero Televisión Y con el Grupo Cero Con la Escuela y tal Va a dejar en nosotros También otros Otros nombres ¿No? ¿Cómo nos llamarán En el futuro? Elena Trujillo La Marquesa del Tango La Marquesa del Tango Esa es la que tengo que conquistar Ahí ya Al menos no me he acordado Pero Muy bien Ahora somos hijas del Grupo Cero Hijas del Grupo Cero Mujeres producidas Con el Grupo Cero ¿No? Sí ¿Y qué diferencia hay entre una hija y una mujer? Hombre Para empezar a hablar de algo Una mujer es una complejidad Que también implica Puede ser una hija Una madre Y una posición en el mundo Y una trabajadora Y una artista Y una poeta Y una creadora Pero No sé Puede ser muchas cosas Es una mujer Es una complejidad Una complejidad Es decir Que lo que sería Malo Es quedarse anclado En un personaje ¿No? Quedar siempre de hija Quedar siempre de madre Quedar siempre de Una estatua De tina abuela ¿No? No Eso Me parece que la fijación Es lo importante Todo tiene que rotar Todo tiene que circular Porque todo tiene tiempo ¿No? Como decíamos Con los apodos Que pasamos De niña Teníamos uno De jovencita Teníamos otro De amante Teníamos otro ¿No? Como es Que cada uno Te va nombrando De acuerdo A como va girando La máscara ¿No? La posición Digamos En la que estás Claro Ahora me llaman La psicoanalista Claro Qué cosa ¿No? Porque también Te lo otorgan Es como una cosa ¿No? Como un mandato social También Bueno Pero algo tiene que ver Con el deseo de una Claro El deseo de uno Es porque se ata Algo ¿No? Digo Si no también Un deseo Un hombre solitario No es un hombre ¿No? Como que no se dispara Ese deseo O la máquina De desear Nosotros no No puede Con otros Pero además Con un proyecto Con una Con un pensamiento ¿No? Sí Un proyecto Que Te mandé a hacer cosas También ¿No? Bueno Es muy interesante La verdad Porque Es salir De la función También Familia La mujer Saliendo de la función Familia Y Obteniendo O produciendo Un lugar En el mundo Que es diferente Al del hombre O diferente Al de cada uno Porque en realidad Al final Cada uno Se tiene que producir Su lugar En el mundo Y es distinto Al de los demás Es que no hay ¿No? Digo Su 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 Tiempo Y el espacio Que ocupa Pero esa diferencia Es la que no se La que no No se acepta O la que más cuesta Aceptar ¿No? Tolerar Yo que sé No sé si es la palabra Correcta O vivir Vivir la diferencia También Muy bonito eso Porque es como que Cada uno tiene un poder Como los superhéroes Esos De De las series Pero cada persona Puede Varios poderes ¿No? Pero Que si se Que si se Trabajase Para desarrollar Lo que somos Capaces De producir Como mujeres Están muy pensativas Hoy ¿Eh? ¿Qué pasa? Están preocupadas Eso de hacerse Mujer Pero es Qué bonito Es Digo Que es como Si es una cosa Lindísima Yo que sé Ir por la calle Y ver mujeres Diferentes Unas de otras Y hombres Diferentes Unas de otras Porque al final Se van pareciendo Mucho Si Menos mal Así rompemos Con el eslogan Que dice Que todos los hombres Son iguales Claro Mal Que no Hay diferencias Claro Que la diferencia También es para los hombres Eso también es una cosa Común ¿No? Que le dicen A la música Todos los hombres Son iguales La que es igual Es una Si dice esa frase Porque una Es siempre la misma Con los demás ¿No? Es papá El hombre Al que se refiere Claro A saber Sí Creo que lo que Nos ayuda El psicoanálisis Es a A tener en cuenta La diferencia A discriminar Esa palabra Que parece Como algo peyorativo Discriminar A aprender A diferenciar A ver Lo que cada uno Difiere del otro A pensar A cada uno De forma diferente A tolerar Esas particularidades También es interesante Porque Uno tiende a juzgar Lo de la tolerancia Está bien Porque uno a veces Ve y hace la vista gorda O ve y no ve Al mismo tiempo Pero si uno ve Hay que empezar A tolerar ¿No? Ahí nace La tolerancia De las diferencias Donde el otro No es yo El otro Es el otro Es impresionante Eso es ¿No? Como Como Ese Ese empobrecimiento Que hacen ¿No? En querer Igualarnos a todos ¿No? Que empobrecimiento Porque además ¿Quién es el modelo? Si somos todos iguales ¿Quién es el modelo? Es como que Es el conserje De aquí Que es un ignorante Y que ¿No? Digo ¿Quién es el modelo? Si somos todos iguales ¿O qué modelo tomamos? Porque de acuerdo Somos todos iguales A trabajar Para Conseguir así La ¿No? Te tomas amenaza Como modelo Y dices Bueno Dale Somos todos iguales A ver A trabajar No sé Pero Cada uno Tiene su camino Su complejidad No se puede Generalizar Cada uno De una manera Lo peor Es que no solamente Borran las diferencias Sino que nos hacen creer Que la neurosis Es lo normal Que la enfermedad Es lo normal ¿No? Que la pereza Es lo normal La ignorancia Es lo normal Claro Estamos en un Iguales Todos en eso Caemos en la etiqueta Y los motes Que decíamos al principio ¿No? Porque es muy fácil Interpretar Una conducta De alguien Una situación Y ponerle esa etiqueta Ya como si eso fuera Para toda la vida Son como interpretaciones También Los motes Que se hacen No sé También lo vemos En el crecimiento De los niños ¿No? Este es un nervioso Este no sé qué Este no sé cuál Esto es normal En esta etapa Y no es normal Hay cosas Que no son normales Pero también es interesante Porque tiene mucho que ver Con el sistema Capitalista En el que vivimos Ese fenómeno De la globalización Donde no solo Se globaliza Lo que son Las mercancías Los descubrimientos Sino Que nos quieren hacer creer Que todos tenemos Que pensar De la misma manera Que todos tenemos Que desear Lo mismo Que tenemos Que estar sometidos A la Pero tú eres Una rara 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 Es que ya Querer plantear Algo diferente Es como que Pero es que siempre Han existido Esas diferencias Es que se niegan Lo que quieren es Aplanar eso Y además Aniquilar Hasta con Con esas Esas guerras Inocaciones Esas Acusaciones De terrorismo Aquellos Que son gobernantes Que piensan De otra manera De esos otros ¿No? Pero eso Lo estamos viviendo En la actualidad Con nuestra época Nuestro gobierno Donde también ¿No? Hay una lucha A veces siento Como si estuviese Viviendo Con padres Que se están peleando Todo el tiempo Y me da una angustia Esa hostilidad Que hay Donde habla uno Y el otro Le hace La contra Sin aportar Ninguna idea Entonces La sensación Es que estoy viviendo Entre esos padres Que se pelean Todo el tiempo Y donde el amor No existe Y eso a mí Me trae Un trastorno Psíquico Me pone mal Me da Sobre todo Que se ha morido Porque no te aportan nada El que te quiera aportar algo No hay un artículo Un artículo Que sacaron Diciendo que Sánchez Está queriendo Derrumbar El estado de derecho De casado ¿No? Que entonces Lo único que hace No dice Mira ¿Por qué no me miren a mí Que soy mejor que Sánchez? Dicen que Sánchez Es un destructor Es un tipo Que está construyendo Un montón Pero es que Me parece que eso Tiene relación Con lo que estábamos Hablando Del amor sádico Porque no es que Es que hay una manera De relacionarse Con los otros Sádica Que era lo que decía Norma De estar discutiendo Y tal Pero también Con uno mismo Porque cuando uno Escoge cosas Que no trabajan Para uno Sino que trabajan Para otro Y que Y que encima Recortan los derechos De los ciudadanos Es como Es algo Sádico Es algo Masoquista ¿No? Es algo Para los otros Sádico Pero también Para uno Digo Porque estamos Todos Unidos Relacionados Con otros No sé Digo Es una cosa Individualista No sé No sé O ni siquiera La función Del gobierno Es educar Al pueblo Es amar Al pueblo No puede ser Que un gobierno Esté siendo atacado Caemos en una cosa De perversión Vamos a llegar Al linchamiento Del padre Y al banquete Totémico Nos vamos a comer Al muerto No 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 Lo que pasa Es que no hay padre No hay padre No se respeta No se respeta En ese sentido El presidente Del gobierno Que ha sido Votado mayoritariamente O que ha acordado De forma democrática Con otros partidos Pues acuerdos Y con los cuales Tiene que llevar adelante Su partido No es respetado Por los demás No es incluido Su voz En las televisiones Nacionales Es tratado Como si no fuera El presidente Del gobierno Entonces No hay Me parece Que no hay Ese respeto A esa figura Los medios De comunicación Desde luego Todo el tiempo Pero hasta Los programas Más No sé Cómo decirlo Le critican Al presidente Todos Todos No le ponen Ni una frase Y nos hacen creer Que nuestro padre Nuestro jefe De gobierno Es el rey Es el rey No Y nos hacen creer Que es el pueblo Cómo al final No van a ganar Las elecciones Quién mejor Tiene El marketing Tiene Quién más Invierte En la campaña Es así Y qué fuerte Que hay tan pocas voces En contra De todo eso ¿No? Yo creo que las hay Pero no sé Pero dónde Si las hay Hay muy pocas O tienen muy pocas Es como nosotros Bueno Pero pasa Internet Que es un medio Un escaparate Donde se puede Uno expresar Seguro que existen Esas voces Pero claro Entre ese mar Lleno de peces Encuentra ese pececito Que buscas ¿No? O que ofrece Esa opinión alternativa Cuando además Los propios algoritmos De búsqueda Están determinados Por el poder económico Claro Claro Es un acto Muy bien tramado ¿No? Y además No es algo De ahora En las películas Americanas Ya sale Desde hace mucho tiempo Cómo se compran Las candidaturas Al Congreso Cómo se aparta La gente Que es diferente A ver Que la clase dirigente Es la clase dirigente Y está ahí Y quiere permanecer ahí Y quiere que Serla favorecida Por Por Los propios Económicos Y eso Cada vez Se defiende Bueno Habéis visto Que ahora en Madrid Perdona Vamos a hablar de Madrid Pero que en Madrid Ahora Los teatros Ya van a tener Nombres Casi muchos Ya están haciendo Tienen nombres De bancos ¿De banco? De bancos Tienes el Winsing Center Tienes el Banca Banquia Teatro ¿Qué dices? Sí Banquia Teatro Y hay otro Y hay otro De otro banco Es increíble ¿Están comprando Todo? ¿Están comprando? Bueno Comprando O yo qué sé O cómo es El pacto Pero Porque claro Ese dinero Si lo venden Si son cosas Que eran Pertenecían a la ciudad De Madrid Hicieran propiedad De Madrid Lo venden A una empresa Privada O lo administran O no se sabe Cómo es Pues también Eso debería Pero además Lo dicen Lo dicen En la cara Del madrileño Claro Deberían informar De los beneficios Que el pueblo Va a tener A cambio de esto Pero qué beneficio Que va a seguir Robando Pero eso es como Las fundaciones A través de un banco ¿No? Hay muchos bancos Que tienen fundaciones Es una manera De blanquear su imagen Y de ofrecer cosas Que son No son beneficio De la gente Cogen a unos pocos Y transmiten La ideología Del poder Que tienen ellos Claro Sí Pero también Eso habla De lo difícil Que es emprender Un proyecto cultural Del poco apoyo estatal Que se ofrecen En esos proyectos De las dificultades Que oponen Las entidades De financiación Y de cómo además Se aprovechan Del fracaso De esos proyectos Vaya Yo es que creo Que hay que pensar Hay que revolucionar Nuestra manera de pensar Y hay que revolucionar O no sé si decir Revolucionar Nuestra manera De hacer las cosas Porque claro De también Todos los artistas Que podemos llegar a ser ¿No? Todos los pintores Todos los cantores Todos los Que podemos llegar a ser Si claro Estás esperando A que venga alguien Que te pague Para hacerlo Y Te puedes morir Esperando Y que encima Te va a descubrir ¿No? Que te va No Es que hay que hacerlo En el grupo En el grupo cero Cada ¿No? Con nuestros trabajos Psicoanalistas Medios Nos pagamos Esas propuestas Artísticas Como independientes Disfrutamos con eso No vendemos No vendemos nuestra alma A nadie No Pero Como uno se parte ¿No? En dos Entonces yo Tengo que trabajar Y ocho horas por día O más Para poder mantener A la poeta que soy Claro Entonces viste Ya hay una cosa De independencia total Sin lastres Ya eso te arma De otra manera ¿No? Primero que te parte Una soy yo Y otra es la poeta Y después Una mantiene a la otra Sin necesidad De caer En esas figuras Antiguas De la mantenida Por ejemplo ¿No? Ya rompemos Con esa cuestión De la mantenida Ya eso queda Para el siglo XVIII ¿No? Y así vamos avanzando También ¿No? Porque empezar Por uno Y sobre todo Porque cuando uno Busca que sea Ganar dinero Con el arte O que otro Le financie Acabas haciendo Como el otro te paga Lo que el otro te pide Y lo que el otro te pide Ya es algo Que trabaja Para los modelos Ideológicos Ya solo que Es algo que no es artístico Porque lo artístico Produce una novedad Bueno Hay artistas Que enseguida Se compran Hay uno Así Un dibujante Mural Que era así Bastante fuerte En su crítica social Ya lo han comprado Ya está Ya se terminó Ya lo han comprado Uno que ahora Muy cotizado ¿No? Un grafitero Sí Ya está en todos lados Y que era muy inteligente La verdad Que hacía cosas muy inteligentes Y todo Pero ya está Ya se lo han apropiado Y bueno Y tantos cantantes Y Arte tiene su criterio Tiene sus modelos Pero en el camino De ese arte ¿No? Tiene su Y son criterios Fuertes Entonces Claro Si te sacan Según otros criterios Comerciales No sé qué Que eso no riñe Porque realmente El arte Es lo que vende Después Lo artístico Lo de verdad Porque tampoco está reñido El arte Con el dinero Pero Es algo que No Pero el artista libre No lo quieren No lo quieren No les interesa O te pueden comprar O si no No quieren No te van a subvencionar Bueno Pero a todos los artistas Les pasó Ah no No Pero a subvención Pero subvencionar Es decir Subvencionar Publicitar Hacer un artículo Enseñar Le digo No hay igual Que sí Que sí Que no se busca Que no se busca eso Pero Es la historia La que te pondrá En tu lugar Un artista libre Es imposible Como lo dice Menaza En En Frey Dracan 5 ¿No? Que Menaza dice Que habla de Malarmé Habla de No De ningún estado ¿No? De Rimbaud Dice que Ningún estado Puede sostener Un gran hombre Que al revés Están en Tienen que ser Producidos Fuera Claro Pero Se sostienen Sin necesidad Del estado Claro Como es el caso De Menaza Por ejemplo 40 años Y 60 años De celebración Este año 2021 60 años De su primera publicación 50 del primer manifiesto 40 de la fundación Claro Pero lo que decimos Que es que Frente a ese trabajo Frente a esa novedad Que presenta Los medios De comunicación No lo incluyen Los premios No lo incluyen Un héroe Sigue vivo Sigue gozando Sigue escribiendo Sigue festejando Eso es Intolerable Intolerable No hay premio Que Para eso Ese es el premio Ese es el premio Claro Porque también Si uno espera Un premio Pulitzer Pues mira Lo que vas a tener que hacer Para que te den un premio De esos O sea Digo que Para qué Si es que Claro Importa realmente el premio Además que También vemos A lo largo de la historia Incluso poetas Como Germán Pardo García Que fue Menaza también Que lo Que le dio también Esa difusión Que ha sido Muy Muy negado En la diferente época Y otros autores También pintores Artistas Que hasta que no han pasado X años No se le ha reconocido Bueno Y todas las mujeres Que siguen sin reconocerlas Claro También Digo que Te acuerdas cuando vimos Gloria Fuerte Está así Hacen publicidad De Gloria Fuerte De los cinco poemas Estos para niños Claro Es la hora Es la hora Sí Entonces quiere decir Que viene el tango y yo Exacto Qué bien Qué bien Qué manera tan agradable De despedirse Para hacerse Un momento que viene Y nos vamos al tango y yo Ese magnífico programa De Grupo Cero Televisión Al que le invitamos A iniciar a continuación Y conectarse con Con esa poesía Socialista Argentina Bueno Compañeras Hasta la semana próxima Adiós Adiós Qué bien Los colores Todas de colores diferentes Qué bonito Qué bonito Un beso Adiós Adiós ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas en psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también en nuestras consultas online Llama al teléfono 091-758-1940